Nacho Remix Básico para que nadie se complicara y rascate como si el cuerpo te picara, une tus manos y después las separas y te mueves como si el viento te haga maquiará, tú y Nacho, no pierdan el hilo del paso, lo bailan los venejos, la parcera y los catrachos, los ríos en la pareda, piscina y playazos, voy a repetirte como se llama el paso, tú y Nacho, tú y Nacho, tú y Nacho, tú y Nacho, Todos en el ghetto tan haciendo el Doody Nacho, chin 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 y DuBoss tiene remix de Nacho, Nacho, todos con el Nacho, y Doody Nacho, Doody Nacho, todos en el ghetto tan haciendo el Doody Nacho, chin 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 y DuBoss tiene remix de Nacho, Nacho, todos con el Nacho, Remix de Pelpa and we call it Nacho, Miss Awaki say you know you are the body, why is he come show them office sadist, see them a cuspo, them still have to chart this, Me see the kids, them a Nacho, and the parents, Nacho, for your landlord, for your parents, and when the girl them a Nacho, everybody watch up, people when they dance, kids, they a strength, they no face, do the Nacho, do the Nacho, do the Nacho, do the Nacho, Miss Awaki say chichin chin and Nacho is the matter, Nacho, everybody Nacho, ha 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 ha, yo da, Chichin chin, bosque to the lyrics, no filmo alené si loco, no filmo de toko, menso ju mi aica, JamQ what's the matter, namus Nacho, la oligarchia, Ya Mr. Wacki, you damn ya know, Do de Nacho, Do de Nacho, Nacho, Panama fifteen now is the chanting,